Hola, hola mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te vas? Aspiro y espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido y adorado. Vamos a ver el amor que te tiene que hablar o esa persona especial que te tiene que decir. Es cierto, esta es una de las razones de la partida de esta persona. Esta persona se fue, quizás, o tuviste que salir de esa persona porque de verdad no fue una persona muy honesta que digamos. Aquí estoy notando que hay pérdida de paz, pérdida de libertad personal, aquí hay una pérdida de paz mental, una persona que ha tomado acciones, una persona que hay que tener cuidado porque es una persona que en verdad hacía cosas quizás a espaldas de los demás y pensaba que quizás nunca iba a ser descubierta, pero finalmente parece ser que sí pudo haber sido descubierta quizás esta persona. Perdón, es el 7 de espadas, una carta bastante fuerte, ¿no? Una carta en la que indica que hay alguien que a espaldas de los demás estaba haciendo algo, ¿no? Y definitivamente quizás para muchos de ustedes hubo un descubrimiento aquí en esta situación. Esta persona se fue quizás porque se fue harta de la relación. Esta es una de las razones primordiales por la cual esta persona se fue ya aburrida o ya quería irse, vamos a decir así, de la relación porque ya estaba sintiendo como que ya no había más nada para dónde agarrar y como ha sido una persona o es una persona bastante inconsecuente, eso quizás entonces pudo haberle dicho, ya llegamos al fin, ya esto se terminó, ya no tengo más nada que hacer con esta persona, ya me dio lo que yo quería que me diera, ya hasta aquí llegamos, ¿sí? Esto pudo haber pasado con esta persona y tengo que decírtelo con toda la sinceridad porque yo estoy aquí diciendo lo que veo, ¿ok? Vamos a seguir viendo por aquí qué más. Pero, mira, esto fue en un ayer, pero ya para el día de hoy o para un futuro a corto, mediano o largo plazo, ahora vienen las cosas diferentes. Ahora mira tú en las condiciones de que esta persona se va a encontrar para contigo. Ahora, después de que hizo todo lo que hizo, de verdad que se ha dado cuenta que realmente no debió, está bastante arrepentida esta persona. Rompe con todo ahora para estar contigo, dice. Quiero romper con todo, mi querido Scorpio. Quiero volver de nuevo. Necesito que de verdad me perdones. Sé que me porté muy mal, que hice cosas fuera de orden, que hice, tuve esa agenda oculta, tuve a alguien quizás a mi lado oculto, estaba yo con alguien aparte de contigo, te estaba engañando yo quizás con esa persona o engañando a esa persona contigo. De cualquiera de las dos formas yo estaba engañando a dos personas al mismo tiempo, ¿sí? Es cierto. Y lo que necesito ahora es que me perdones. Estoy arrepentido o arrepentida y necesito que me perdones. Yo quiero volver otra vez a la relación. Yo quiero que volvamos a empezar de nuevo. Y esto es realmente, por eso es que esta persona se fue de tu lado. Justamente porque tenía una relación con otra persona. Pero ahora resulta que enloquece sin saber nada de ti. Ahora veo que ya tú estás completamente aparte. Ya como que tú no quieres estar, mira. Y se ve que tú como que tú sí cerraste el ciclo definitivo con esa persona. Mientras que esa persona está sintiendo que fuiste lo máximo. Que cómo pudo haber cambiado. Que cómo pudo haberte cambiado de esa manera como te cambió. Es algo que esa misma persona ni siquiera se lo imagina. Ni siquiera se lo explica. Que fue lo que de paso le echaron tierra en los ojos a esta persona. Le echaron algo en la bebida, como dicen por ahí. Y esa persona de verdad como que quedó completamente hipnotizada cuando se fue. Sí, señor. Esta persona va a romper de todas maneras con todo ese hechizo. Que pudo haber tenido un hechizo virtual. Un hechizo, digamos, energético. Porque yo de verdad no estoy viendo aquí ninguna otra cosa. Puede ser que sí, pero no la estoy viendo por el momento. Entonces sí veo que esta persona rompe con todo y quiere de nuevo volver a tus brazos. Lo que pasa, lo que yo noto acá, mi querido Scorpio, es que yo te veo a ti que tú estás como que ya cerraste ese ciclo. Ya te diste cuenta de la razón de su partida. Ya supiste el por qué realmente estaba viéndose con alguien. Y definitivamente ya cuando esto se terminó o cuando ya descubriste. Para algunos fue que descubrieron. Para otros definitivamente que fue que esta persona ya terminó por irse con esa otra persona. Una persona que le estaba presionando mucho para salirse de tu vida. Entonces fue una mano negra que entró aquí. Una mano peluda que entró aquí en esta relación. Y se llevó a esa persona. Entonces no sé de qué manera se la llevó. Si fue a lo malo. No sé, pero se la llevó. No quiero hablar de eso porque yo no. En esa parte yo no entro mucho. Ni entiendo mucho. Pero sí es cierto que ahora tú entiendes cuál fue la razón de su partida. Y también vas a entender que tú estás como. Ya cerraste como un ciclo. Ya dijiste, se quiso ir con esa persona. Pues escogió a esa persona ya que le vaya bien. Ya no pienso volver atrás nuevamente. Y menos un escorpio. Porque los escorpios pueden querer mucho, ¿sí? Pero cuando dicen hasta aquí es hasta aquí. Uy, si lo dijera yo pues. Esta persona enloquece sin saber nada de ti ahora. Y se pregunta quizás en dónde estás. Porque ya no eres la misma persona. Ya no eres el mismo escorpión de antes. Claro que no. Y está llegando para ti, mi querido y adorado escorpio, el cambio que te mereces. Ahora llega para ti un cambio. Mira, ahí estás tomando nuevos pasos. Estás yéndose hacia, te estás yendo hacia el futuro. Estás avanzando y moviendo todas esas energías. Estás avanzando. Estás expandiendo tus planes. Estás, digamos, haciendo cumplir tus sueños. Que realmente los sueños importantes están por venir. Estás luchando por tu vida. Estás luchando por tu buena vida. Estás luchando por una nueva, un nuevo amor. Estás luchando por seguir adelante. Y estás dejando atrás lo que tenías que dejar atrás. Estás, esta persona con este dos de copas quiere volver de nuevo, pero, como te digo, ya como que las cosas son diferentes. Mira, viene una persona nueva para ti. Aquí estoy viendo una persona completamente nueva que de verdad no va a ser ni arte ni parte de lo que era esa persona del pasado. Es algo completamente diferente y todo porque ya tú cambiaste ese ciclo, ya tú cerraste ese ciclo con esa persona del pasado. Te hizo una, te dio una gran desilusión. Ese fue el regalo de cumpleaños que te dio. Una gran desilusión. Vamos a decirlo así. Muy cercano a tu cumpleaños, mi querido Scorpio, esta persona se le descubrió algo muy cercano a tu cumpleaños. Y por eso es que justamente eso es lo que más te duele. Que esa persona llegándose casi tu cumpleaños y te sale como quien dice con esta gran noticia, esta gran sorpresa. Pero fue una sorpresa que quizás a lo mejor tú misma descubriste o tú mismo descubriste. Pero sí, déjame decirte, no hay mal que por bien no venga. Esto tenía que suceder quizás porque tenía que suceder. Quizás ya esas son cosas que se venían viendo desde hace rato, mi querido Scorpio. Y sabes una cosa, vienen tus guías, viene Dios y te lo quita de por medio, del medio, mejor dicho. Te quita esa persona del medio porque tú no eres capaz de tomar esa decisión. Entonces, la divinidad te lo hizo ver para que te dieras cuenta de las cosas y tuviste que salir de esa relación. Ahora, después de que tú sabes todo de cuál fue la razón de esa partida, de esa ida, en lo que es esta persona sin saber nada de ti, se pregunta dónde estás. Pero es que tú estás ahora en otra bondad, tú estás ahora en otro, en otra dimensión. Tú estás en otra dimensión romántica, tú estás en otra dimensión energética. Ya tú estás ahora avanzando a pasos agigantados hacia el futuro y con una persona nueva que estoy viendo por aquí. Una persona joven, oíste. Es una persona relativamente joven. Le estoy leyendo a alguien que quizás está entre los 35 y 45. Para mí, un hombre o una mujer de 45 son súper jóvenes. Así que por ahí, por esos lados está la edad de la persona. Y si veo que al final tienes una gran victoria, una gran victoria que de verdad es completamente, quizás unos años atrás, unos meses atrás, tú veías esto inconcebible. Porque si es cierto que no te va a caer de sorpresa todas las cosas que esta persona hizo, todas esas cositas malas que hizo por allí. Lo que pasa es que tú, como decir, aguantas, aguantaste, aguantaste y aguantaste. Y llegó el momento en que ya esto se derramó, ya esto se acabó. Ya llegó el momento en que ahora el cambio que mereces está llegando. Sí, señor. Y este es el cambio que tú mereces, en verdad. Es el cambio. Aquí viene la victoria. Aquí estás llegando a la meta con una gran victoria para ti, mi querido y adorado Scorpio. ¿Qué más te puedo decir? Mira, aquí la reina de bastos está al lado del rey de bastos. Y esto es pareja segura. Esto es una pareja segura que viene para ustedes. El rey de bastos y la reina de bastos se juntaron. Así que hay una pareja. Y mira, aquí hay alguien que va a padrinar esto también. Una persona de bastante peso puede ser alguien bien importante para ti, mi querido Scorpio, que va a ayudar a empadrinar o a padrinar esta relación tuya con esta persona. Alguien que de verdad sí que te va a apoyar muchísimo para que esta relación con esta nueva persona se dé. Sí que te lo digo. Sí, señor. Y mira, está esa persona tratando de hacer de tripas corazones, como decir, esa persona del pasado, como tratando de buscar la manera de ver cómo puede hacerte cambiar de opinión. Te ha llamado, te ha buscado, te ha dicho, te ha dejado dicho con fulanito, con fulanita. Ya te ha dejado mensaje y más que mensajes y tú ni pendiente, mi querido Scorpio. Qué barbaridad. Sabes exactamente para dónde vas. Vas hacia el futuro. Eso es lo que me están mostrando las cartas. Tú vas para el futuro. Ya tú no estás volteando, pero para nada, para ese pasado. No, señor. Ya eso se quedó atrás. Esa persona le toca ahora es analizar y pensar todas las cosas que sucedieron en un pasado. Sí, señor, y no le queda más remedio que resignarse y va a tener que resignarse porque esta fue la razón de su partida. Como lo supimos, como te lo dije, es la primera carta que salió. La primera carta que sale a mí me deja mucho que pensar. Salga una carta buena o salga una carta no muy buena. Es la primera energía y eso me da mucho que pensar. Entonces, es cierto que se ha portado mal. No sé quién te garantiza a ti que esa persona se va a volver a se va a portar bien, aunque te ríe, aunque te diga, te ruegue, te suplique. Pero nada, esta persona sí quería venir otra vez de nuevo, pero ya tú cerraste ese ciclo que era lo más importante, porque aquí lo importante eres tú, mi querido y adorado Scorpio. Así que veo acá que sí hay un comienzo, un comienzo con este haz de bastos, un comienzo que viene desde muy pequeño, o sea, empezando a conocerse con esta persona. Sí que te lo digo y mira, ves, mira todo lo que viene para ti. Planes de materialización plenos, planes. Te fuiste ya de esa relación. Aquí se ve que te has marchado de esa relación vieja, de esa relación anterior y mira lo que viene. Esta belleza para ti, este hombre o esta mujer que viene a caballo a venir a buscarte y esa persona nueva que acabamos de ver. Así que, ¿qué te puedo yo decir, mi querido y adorado Scorpio? Rompe. Vamos a decir, esta persona del pasado quiere romper con todo para poder estar contigo, pero ya se ve que no. Llega un cambio, el cambio que te mereces. No es culpa de nadie. Aquí es culpa quizás de la misma divinidad y el destino, que así lo ha querido. El destino te lo quitó o te la quitó de en medio para que pueda entrar a tu vida la persona correcta, la persona que es. Esta persona entonces se enloquece por no saber dónde andas. Pregunta por ti, quiere saber dónde andas. Y quisiera romper con todo para volver contigo, pero ya hay un no rotundo de muchos de ustedes. Habrá algunos de ustedes que sí podrá aceptar, pero lo veo bastante duro, bastante difícil. Vamos a ver qué otra cosa te quiere decir ese pasado. A ver qué más hay por ahí. Pero no, no se portó bien. No se portó bien de todas, todas. Y no fue la primera vez. Es que no es que decimos, ay, es que me equivoqué, tuve un error. No, es que fueron varias veces. ¿Qué te parece? No supo que te amaba, sino hasta que se fue. ¡Toma! ¿Quién lo manda? Ahí te dejo yo con esa lectura. ¿Quién lo manda a ser así o quién la manda? Ahora que se abstenga, que se atenga, mejor dicho, que se abstenga de venir y que se atenga a las consecuencias. Ahí los estamos dejando. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito. Bye, bye.